Harry Potter fue una película donde le robó el corazón a los más pequeños y adolescentes por mostrar a un joven mago aprendiendo en una escuela para brujos y ver esas aventuras en un mundo tan fantástico lleno de aventuras y magia por todos lados. Y sobre todo, un realismo y efectos visuales avanzadísimos para aquellos años, una obra maestra del cine. Muchos seguidores han crecido con la saga de estas entregas de películas, pero hoy veremos cómo son los protagonistas de la primera entrega. Pero hoy en día, ¿qué os parece? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!